El mayor Víctor Franco de la seccional de tránsito y transporte de Bucaramanga se ha referido al cierre de la ruta del Cacao a raíz de derrumbes registrados en las últimas horas a la altura del kilómetro 30 más 600 en el sitio conocido como Mate Cacao. Se presentan dos deslizamientos los cuales originan el cierre total de este eje vial. Ya el personal de la concesión de ruta del Cacao ha trasladado la maquinaria con el fin de iniciar labores de remoción de las rocas que cayeron sobre la vía y la tierra. Y nos informan que sobre las 2 de la tarde del día de hoy se estaría habilitando paso a un solo carril por ese punto. El oficial a cargo ha hablado sobre la situación de la vía a esta hora y de los trabajos que allí se adelantan por parte de la concesionaria. Posterior a que se evacúe el tráfico que esté represado, seguirán las actividades de remoción de escombros para poder habilitar los dos carriles, lo cual se estima que esa habilitación de esos dos carriles, esa habilitación total de la vía pueda ser el día lunes en horas de la mañana ya que fueron grandes los derrumbos que cayeron allí. Como variante mientras se adelantan estos trabajos de remoción de tierra y demás será la de Bucaramanga, San Alberto, La Lizama y viceversa. La sección de tránsito y transporte recomienda a toda la ciudadanía tomar la vía alterna, Bucaramanga, San Alberto, La Lizama, con el fin de poder tener otra opción de movilidad para sus desplazamientos. Así las cosas solo hasta las horas de la tarde de este sábado se habilitará paso a un carril en esta arteria principal de Santander. Una recuperación total de la vía solo se hará hasta el próximo lunes, trascendió.